La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones complejas y difíciles que no puedes controlar. Seguramente conoces a alguien a tu alrededor que ha salido de muchas dificultades y que con cada prueba que le ha puesto la vida lo ves más fortalecido y con más ganas de vivir. La buena noticia es que tú también podrás desarrollar esos rasgos psicológicos que admiras en ti mismo y para ello hoy comparto micrófonos con mi co-anfitrión, el psicólogo Luis Alberto Suárez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy entusiasmado de compartir con todos nuestros suscriptores estos siete hábitos importantísimos para desarrollar la resiliencia. Así que bienvenidos a Crece Psicólogos a tu espacio de salud mental. Hoy queremos hablarte de un tema muy importante para nuestra salud mental y nuestro bienestar, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Según la Real Academia Española, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponernos a ellas. En otras palabras, la resiliencia es la habilidad de adaptarse positivamente a las adversidades, los traumas, el estrés o las pérdidas que podemos sufrir en la vida. ¿Pero por qué es tan importante ser resilientes? Porque nos ayuda a superar los obstáculos, a aprender de las experiencias difíciles, a crecer como personas y a mejorar nuestra calidad de vida. La resiliencia no es algo que se tenga o no se tenga, sino que se puede desarrollar y potenciar con el tiempo y con mucho entrenamiento. En este video te vamos a enseñar siete hábitos muy necesarios para desarrollar la resiliencia. Estos hábitos están comprobados científicamente que te ayudarán a aumentar tu resiliencia y a enfrentar los desafíos con más optimismo y fortaleza. Antes de empezar con estos hábitos, si te gusta nuestro contenido, te invitamos a unirte a nuestro grupo selecto de suscriptores que cuidan de su salud mental. Ayúdanos suscribiéndote, no olvides hacerlo. Hábito número 1. Acepta la realidad. El primer paso para ser resilientes es aceptar la realidad tal y como es, sin negarla ni distorsionarla. Aceptar la realidad no significa resignarse o conformarse, sino reconocer lo que ha ocurrido y lo que podemos o no podemos cambiar. Cuando aceptamos la realidad dejamos de gastar energía en resistirnos o en lamentarnos y podemos enfocarnos en buscar soluciones o alternativas. El no aceptar la realidad como es y estar generando constantes expectativas de cómo deberían ser las cosas de acuerdo a nuestros ideales, nos puede llevar a desarrollar un sentimiento de insatisfacción y frustración constante. Estaremos condenados a sufrir permanentemente por no aceptar lo que no podemos cambiar. Así, nos invita a reflexionar la frase del psicólogo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entrenarnos en tener una postura más flexible ante lo que no podemos cambiar nos llevará a una mejor calidad de vida, a tener más serenidad y a enfrentar mejor las adversidades. Puedes empezar por evitar enfrascarte en quejas constantes. Cada vez que te descubras con una actitud de queja, cámbiala por una actitud de aceptación. Otra cosa que puede ayudarte a nutrir este hábito es agradecer lo que es favorable para ti. Intenta responder a la pregunta, ¿para qué me pasa esta experiencia? ¿O para qué me puede servir esto que estoy viviendo? Reconoce la paz que puede generarte el dejar de pelearte con lo que no puedes controlar, lo que no puedes cambiar. Hábito número 2. Dale un propósito valioso a tu experiencia. El segundo paso para ser resiliente es buscar el sentido o el propósito de lo que nos ha ocurrido. Buscar el sentido implica darle un valor positivo a lo que hemos vivido, encontrarle una enseñanza o una oportunidad de crecimiento. Una forma de darle un sentido distinto a las experiencias difíciles es a través de la repetición constante de creencias de un alto contenido reflexivo. Como repetirte una y otra vez, todo ocurre para mi bien. Con ello, podemos generar el efecto de verdad por repetición, que es un mecanismo psicológico por el que las personas tienden a dar validez subjetiva a aquello que se les repite constantemente. Así que escuchar un mensaje reiteradas ocasiones puede provocar que interioricemos la idea de que es válido. No te confundas, el vivir una experiencia complicada como un divorcio, un despido laboral o una pérdida de un ser amado causan dolor y no lo podemos evitar. Esta creencia no te ayudará a olvidar lo ocurrido, pero sí te ayudará a darle un sentido diferente al dolor y evitar el sufrimiento prolongado. Te invito a que a partir de hoy adoptes esta creencia y colócala en los comentarios. Todo ocurre para mi bien. Hábito número 3. Cultiva el optimismo. El tercer paso para ser resiliente es cultivar el optimismo, es decir, tener una actitud positiva y esperanzada ante el futuro. El optimismo nos ayuda a ver el lado bueno de las cosas, a confiar en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades y a generar expectativas favorables. Cuando somos optimistas aumentamos nuestra motivación y nuestra autoestima. Asimismo reducimos el estrés y la ansiedad. Ojo, evidentemente no se trata de autoengañarnos y fingir que todo es color de rosa. Es tener una postura optimista como una herramienta que nos ayude a identificar las posibilidades que las situaciones nos ofrecen. Investigaciones recientes sobre el optimismo sugieren que las personas que practican esta habilidad suelen tener una mejor salud y una vida más longeva. Esto posiblemente debido a varios factores asociados a actitudes optimistas. Las personas más positivas tienden a desarrollar hábitos saludables, responden mejor ante el estrés y liberan menos cortisol, afectando de menor manera la presión sanguínea, el sistema inmune y la frecuencia cardíaca. También tienden a enfrentar los días difíciles con mayor fortaleza. Así que a entrenar el optimismo se ha dicho. Un ejercicio que puede ayudar es anticipar mentalmente una situación agradable. Imaginar que te va muy bien en el día, poner imágenes mentales de logros futuros. Si estos logros y objetivos alcanzados en el futuro son lo más realistas posibles, es mucho mejor. El poner estas imágenes mentales hará que aumenten las endorfinas para lograr así sentirte mejor. Hábito número 4. Expresa tus emociones. El cuarto paso para ser resiliente es expresar tus emociones de una forma sana y adecuada. Expresar tus emociones implica reconocer lo que sientes, ponerle nombre y comunicarlo a los demás o reconocerlas ante ti mismo, ante ti misma. Cuando expresas tus emociones liberas la tensión acumulada, te sientes más aliviado y comprendido o comprendida y puedes regular de mejor manera tu estado de ánimo. Déjame decirte que el ser resiliente no implica estar alegre todo el tiempo. Más bien asimilar que todos y todas tenemos derecho a sentir y también tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Sentir tus emociones no te hace más débil, así que quítalo de tu mente. Para expresar tus emociones libremente, puedes hacerlo escribiéndolas en una libreta y sin ningún filtro. Libérate de ellas, te sentirás más ligero o ligera y libre. Hábito número 5. Apóyate en los demás. El quinto paso para ser resiliente es apoyarte en los demás, es decir, buscar y aceptar la ayuda de las personas que te quieren y te valoran. Apoyarte en los demás implica crear vínculos afectivos fuertes y positivos con tu familia, tus amigos o tu comunidad. Cuando te apoyas en los demás te sientes más acompañado y respaldado, recibes consejo y orientación y puedes compartir tus experiencias y sentimientos. Busca tener al menos una reunión con personas especiales una vez al mes para compartir experiencias. Haz una lista de las personas que pueden formar parte de tu red de apoyo y trata de acercarte más a ellas. Refuerza los lazos importantes para ti y cuida de los tuyos. Haz algo bueno por dichas personas, eso fortalece el vínculo y te acerca, te conecta con ellas. Hábito número 6. Cuida de ti mismo. El sexto paso para ser resiliente es cuidar de ti mismo, tanto física como mentalmente. Cuidar de ti mismo implica realizar actividades que te gusten y te agraden y te hagan sentir bien, como leer, escuchar música, hacer deporte o meditar. También implica llevar hábitos saludables de alimentación, sueño e higiene. Cuando cuidas de ti mismo mejoras tu salud, tu autoestima y tu bienestar. Pregúntate algo, ¿qué tiempo tiene que no haces algo especial por ti? Repito, ¿qué tiempo tiene que no haces algo especial por ti? ¿Ya tienes la respuesta? Si tu respuesta es no lo recuerdo, entonces hazte un favor, piensa en algo que disfrutes y planea un día para hacerte este regalo especial. Hábito número 7. Afronta los problemas. El séptimo paso para ser resiliente es afrontar los problemas de una forma activa y constructiva. Afrontar los problemas implica identificarlos claramente, analizarlos objetivamente, buscar posibles soluciones y ponerlas en práctica. Cuando afrontas los problemas, dejas de evitarlos o huir de ellos y te sientes más capaz y seguro de ti mismo. La frase popular que dice, valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentir miedo, sigue adelante. Nos ayuda a comprender este punto de mejor manera. Enfrentar lo que nos aquieta nos dará más valor, seguridad y fortaleza. Piensa, ¿hay algo que has evitado hacer por miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tal vez es momento de enfrentarte y aprender de ti mismo. Muchas de las cosas que le atribuimos a los problemas son amenazas más percibidas que realidades. De ahí que intentar darle objetividad a los problemas que enfrentamos puede ayudarnos a librarlos mucho mejor. Aprende estrategias de resolución de conflictos y perfecciona tus habilidades para ello. Estos son los 7 hábitos que harán de ti una persona fuerte emocional y mentalmente. No te confundas, nada pasa por arte de magia o casualidad. Necesitas ser constante y si los trabajas ferozmente, te aseguro que en poco tiempo notarás amplias diferencias en ti. Recuerda que la resiliencia no es algo con lo que se nazca, sino que se puede aprender y mejorar con el tiempo y la práctica. Ser resiliente no significa no sufrir o no tener problemas, sino saber cómo superarlos y salir fortalecido de ellos. La resiliencia es una habilidad que te ayudará a vivir mejor y a ser más feliz. Si te gustó el video dale manita arriba y ayúdanos a seguir subiendo contenido de valor para tu salud mental y emocional. Nos ayudas suscribiéndote al canal y compartiéndolo en tus redes sociales. Te dejamos estos dos videos que te ayudarán en tu camino de encontrar la mejor versión de ti mismo. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima.